Las reflexiones del Dr. Che Amigos virtuales, hoy en día vivimos en una época digital que nos tiene sumergidos en la tecnología y pegados a un teléfono móvil las 24 horas del día. Todo nuestro día a día es dirigido por un teléfono que si llegamos a separarnos del aparato parece que se nos perdió un órgano vital en nuestro cuerpo, o quizás es más grave. Por eso amo tanto al fútbol, ya que son 90 minutos que me desconecto del mundo virtual y me concentro en un ambiente rústico en donde muchos dicen que no le ven lo interesante de seguir una pelota en una cancha. Quizás sea cierto, pero qué enorme felicidad provoca desconectarse un par de horas en un día lleno de todo y nada a la vez. El poder de un deporte y una pelota con 11 boludos persiguiéndola es un ejemplo de que en la cabeza de mucha gente aún existe una luz al fondo del túnel en donde aparece una pequeña chispa de cordura y de esperanza de un mundo mejor. ¿Por qué digo esto? Pues porque el fútbol nos da amigos, lecciones de vida, momentos de felicidad y de tristeza, gritos de alegría, lágrimas de dolor, abrazos físicos y no likes virtuales que no sirven para nada. Momentos de derrota que aprendimos a superarlos, pero también momentos de victoria que aprendimos a disfrutarlos. También nos da momentos de familia, reuniones para pláticas infinitas con los viejos sobre historias épicas que quizás nunca pasaron, pero que se quedarán en la memoria para siempre. Por eso amo al fútbol, porque sí seguirá siendo la conexión a un mundo real que poco a poco se está desconectando. Hasta pronto. Gracias.